Hola amigos y amigas y en este vídeo vamos a hacer la final del FUTDRAFT del 189 vamos a empezar el partido vamos a ver si nos está con buenos hombres, si ganamos la final y vamos allá mal pase a ver va a ser un partido un poco complicado vamos con Lio tiramos, nos la para Buffon y lo sacan de ahí saque de banda vamos a buscar el área encontramos a Suárez ¿qué ha pasado? pues una falta vamos con Ronaldo y la fallamos fallo fallo y el tiro va a sacar la decha de arriba cuidado con la bala se va de bala va Viqué no llega y la echa afuera con Abraham vamos con Ronaldo va Iniesta Iniesta parado de Buffon aquí aquí a ver si llegamos cuidado con Alexandro y ojo con el golazo dentro hay Bisman vamos a ver la repetición ahí lo vemos el pase un recorte un recorte pequeñito y al dentro para abajo va la Juventus va a mirar un cuadrado va al cuadrado a las manos a las manos de Keno nada más vamos con Abraham Abraham la pierde ojo con la contra ya queda rogar nada más vamos con Klein busca a Suárez va con Abraham la perdemos negamos vamos con Iniesta Iniesta con Leo Messi llega por Milagro no fallamos y llega a Prisman ni nada vamos con Klein tiramos bueno vaya tiro a Buffon vamos con Messi ahí va Alexandro ya la pierde la Juventus vamos ahí con Griezmann vamos con Suárez y hay un fuera de juego sí un fuerte juego va a sacar Bonucci ahora va Abraham lo perdemos vamos gol de la Juventus gol de Pablo Dybala en el minuto 45 ahí lo vemos se llame el rebote y la escuela por adentro vamos con Klein Klein la pierde la Abraham va con Alexandro vamos con Clichy la falta clara bueno amigos ya estamos en la primera parte y vamos a hacer un cambio y ahora nos vemos Cary por cierto ha cambiado a Clichy por Neymar vamos a ver cuidado que ya tiraron un tiro y ya lo metieron de rebote la Mansuki la Mansuki y ya la Klein saca el porterío vamos con Piqué ahí vamos a Neymar se va en velocidad llena a Ronaldo vamos con Ronaldo tiro a Ronaldo y golazo golazo de Ronaldo lo tira abajo ahí vemos tiramos por abajo y metemos un gol con Ronaldo vale vamos con Griezmann la perdemos un poco antes de tirar va que tira ojo ojo cuidado con Alexandro la cubrimos bien con Piqué vale la Juve vamos a presionar en cuanto a los espacios Ronaldo le hacemos ahí una elástica y la paramos la para Gualuigi se sigue la jugada y ahora ya la llevo en posesión la Juve vamos a presionar a ver a ver vamos a grabar Luigi Buffon para Ronaldo 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 le hacemos ahí una elástica la quita la Juve va a estudiar escudar que entra que entra por y llega que lo nabas vamos con que no está Marvis Suárez penalti penalti a favor nuestra ojo con ese penalti no le pita no le pita amarilla roja directa vamos a ver vamos a tirar con Suárez a ver si lo metemos espero que no la pare Vanuigi y gol gol de Suárez y metemos el tercero para sentenciar el partido vamos a ver que premio nos toca dentro de poco y vamos a abrir los sobres bueno amigos hemos ganado el partido 3 a 1 ahí tenéis todas mis victorias vamos a reclamar el premio oro premium y un sobre oro jumbo premium 26 vamos a ver vamos a abrir el sobre oro premium a ver si nos sale algo va con Harry Kane y nos sale Pizarro este me puede interesar el otro club y esto todo también vamos a ver el otro sobre con Leo Messi va el sobre y nos toca Xhaka pues en nuestro sobre sin nada vamos a colocar todo esto para el club bueno amigos hemos ganado este food draft y bueno amigos si queréis más food draft dadle like al vídeo y nos vemos en la próxima adiós